Hola bienvenidas a mi canal, les voy a mostrar como hice estos brochecitos de sombreros de brujas y voy a empezar con los materiales, como verán es un brochecito pequeño que pueden utilizar en las coletas o con el cabello suelto voy a empezar, voy a utilizar dos colores de atul, también lo que es fieltro, voy a utilizar este que es el rollo del atul, el círculo, ocupo también los listones un brochecito de cocodrilo y unas piedritas de este estilo, voy a utilizar tijeras, goma, también lo que es este papel cartoncillo que tengo por aquí lo que voy a empezar, voy a empezar sellando lo que son las orillas de mis listones porque no quiero que se desbarate a la hora de utilizarlo y con ese mismo listón voy a formar un cono para que vaya agarrando la forma del sombrero, lo voy a agregar un poquito de goma y de ahí voy a cortar lo que es el exceso porque no quiero que se quede pues ahí nada más en lo que es mi brochecito voy a asegurarme de que se pueda parar muy bien y que no tenga que estar batallando ahora voy a sellar lo que son las orillas de mi listón de esta manera va a estar ya listo para poderlo aplicar en lo que es el círculo tomando lo que es este cartoncillo, este papel de cartoncillo voy a trazar un círculo ustedes deciden de que tamaño quieren que sea el círculo voy a poner todas las medidas en mi vlog para que pues se den una idea de más o menos de que tamaño es el mío voy a cortar el cartoncillo, no tiene que quedar perfecto porque este cartoncillo va dentro del fieltro de hecho doble el fieltro a la mitad y lo empecé a cortar de esta manera utilizando el mismo círculo para poder tener la misma forma así que no se preocupen si no queda perfecto, todo esto va a estar cubierto con el tool y pues no tiene que quedar así muy muy perfecto lo voy a cubrir el círculo del cartoncillo, lo voy a tapar muy bien con lo que es el fieltro voy a agregar mi goma caliente por aquí y pues esto va a ayudar a que tenga un poquito más de estabilidad, de que no se vaya a desbaratar ahora voy a tomar mi color de tool, voy a empezar con el color negro y lo voy a empezar a doblar de esta manera porque esta es la medida que voy a utilizar quiero que quede un poquito salido de lo que es el círculo del fieltro pero no mucho voy a agregar un poquito de hilo y lo voy a poner en la mitad para que pues saber que eso es donde está la mitad de mi tool y lo voy a asegurar con un nudo de ahí voy a empezar a cortar lo que son los dobleces y de esta manera voy a tener un círculo completo de tool que se va a ver muy bonito, le va a agregar un poquito más de dimension a lo que es el brochecito y la verdad me encanta como se ve voy a utilizarlo de la misma manera con el color naranja y de ahí voy a pegarlos en mi círculo de fieltro voy a poner un poquito de goma en la mitad y voy a agregar también el otro pedazo de tool en naranja ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran de hecho pueden hacer varios para coordinarlos con los pues los trajecitos que van a estar utilizando sus niñas en todo lo que es el mes de octubre y hasta en noviembre también pueden utilizarlo de esta manera voy a cortar lo que queden todos parejos que quede uniforme y voy a tomar también lo que es un poquito de este filtro que utilicé anteriormente voy a rellenar el cono, voy a agregar un poquito de goma y voy a estar rellenando porque quiero que quede con la suficiente estabilidad no quiero que se vaya a estar doblando o cayendo y también nos va a ayudar para poderlo pegar en lo que es encima del tool como verán yo aquí lo estoy doblando y voy a hacer que quede pues de una forma plana para poder agregarlo a lo que es mi brochecito le voy a poner bastante gomita porque no quiero que se me vaya a caer y lo voy a colocar de esta manera asegúrense bien de que se quede bien pegadito de que no se les vaya a caer aquí agreguen suficiente goma ya que lo tenemos listo pues vamos a cubrir lo que es la parte baja para que no se mire toda esta goma que utilizamos que no se mire donde se unió voy a sellar lo que son las orillas de este listón yo estoy utilizando un listón naranja voy a agregar un poquito de goma en lo que es esta orillita y voy a traer el otro listón de esta manera pues también le da ese toque que el sombrero de bocas por lo general tiene que es como una bandita en la base del sombrero y ahora lo único que voy a hacer es un listón sencillo o un moño sencillo este es bien facilito de hacer de hecho les voy a poner el enlace para que miren con más detalle como es que elaboro este tipo de moños lo pueden hacer con diferentes listones diferentes texturas en diferentes tamaños y la verdad es de los moños más sencillos y más sutiles que podemos utilizar voy a cortar en diagonal y voy a sellar las orillas y así es como queda pues mi moñito sencillo ahora lo único que voy a hacer es agregar un poquito de goma un puntito de goma aquí para poder colocarlo en la mitad de lo que es mi moño y para eso utilizo estos cristales que me va a ayudar a cubrir lo que es el hilo si no quieren utilizar el cristal de hecho pueden nada más ponerle un pedazo de listón y como verán pues ya es hora de poner el brochecito y ya estamos listos con nuestros broches quedan muy lindos se van a ver muy bonitos en unas coletas así es como quedan y pues espero que les haya gustado este video no se les olvide suscribirse darme una manita para arriba les voy a estar poniendo más videitos y tengo videos también para esta temporada nos vemos hasta la próxima adiós y